¿Cómo están? Estamos acá en la casa del señor Walter Linostrosa, un gran escritor, investigador que muchos años ha estado investigando acá en la ciudad de Cochco. Tiene varios libros muy exitosos y uno de esos libros es Cochco, Arena Colorada. Acá en este libro habla de muchos acontecimientos que han ocurrido hace muchos años de los chimús y ha habido un enfrentamiento con los incas. ¿Quién nos pueda contar acá el señor Walter Linostrosa? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Walter? ¿Cómo estás? Buenos días. Dime, sobre la historia de Cochco, te voy a decir que Cochco es tan antiguo como la historia misma del Perú, porque de acuerdo al arqueólogo Lorenzo Samaniego, Lorenzo Samaniego nos habla que la antigüedad del litoral de Cochco y de Chimbote tienen más de 4.000 a 7.000 años de antigüedad. El sitio denominado Playa Pejerrey, que nosotros actualmente lo denominamos como los chungales de Cochco. Bien, con esta pequeña introducción de la antigüedad de nuestro pueblo de Cochco, nuestro distrito, voy a darles lectura de una batalla que se realizó en el Valle del Santa, entre los incas y los chimús, allá por el año 1430-1480, que nos habla el historiador Benigno Araico Vaca, que nos habla en su libro La Historia de Santa. Allá por los años 1436-1488 existió absoluto e independiente en el Valle de Chicama un reyesuelo llamado el Gran Chimú, que dentro de todos los señores que regentaban el imperio era el que más llamaba la atención e incitaba a los celos del inca reinante. El inca reinante Pachacute, llamado Reformador, resolvió reducir a su obediencia y soberanía al indómito reyesuelo de Chicama, y no pudiendo hacerlo, solo, hallándose imposibilitado por el peso de los años y continuas campañas, encomendó esta difícil tarea al príncipe heredero Tupayupanqui. El príncipe heredero emprendió la marcha hacia la conquista con más de 50.000 indios que le siguieron en favor y consentimiento, notándose que esta gente en todo tiempo, por su sangre rebelde, ha sido siempre levantisca y fácil de estar listo para las novedades, por el solo hecho de que se le ofrezca algo. Habanzaba Yupanqui desde el Cusco hacia el norte por los caminos construidos durante la primera dinastía Huarincuzco, pasando por Ayacucho, Jauja, donde empezó la gran conquista en el recio combate contra las fuerzas del gran Chimú. En la batalla de Paramunga, o sea, Paramunga, fueron vencidos los Chimús, y obligados a tomar las armas y combatir contra sus propios hermanos de sangre. Continuó Yupanqui el avance hasta Nepeña, destruyendo pueblos. Por esta gran parte, el Chimú valerosamente ofrecía resistencia casi inútil por la fuerte acometida de los incas, y de los que fueron obligados quienes conocían el carácter de los pueblos. Eran los vencidos en Paramunga. Allá va el salvarezoso guerrero Ako Tipuca, quien más por maña exhortó en secreto a sus compañeros de armas, a fin de que en las próximas contiendas volviesen sus armas contra los incas y así poderse librar de ellos. Y lo hicieron con gran sacrificio en la batalla de Pampara de Amas, en el agarrido Valle de Casma. Aquí Ako Tipuca, al mando de 5.000 indios, se enfrentó a los de Yupanqui. En pleno fragor del combate, tal como habían acordado, se lanzaron contra los incas. Y en tal terrible masacre, los incas abandonaron la lucha, retirándose hacia su cuartel en Paramunga, quedando en Pampara de Amas un sinnúmero de cadáveres. Días después regresó Yupanqui con un regimiento mayormente fuerte de haber tomado indios de comarcas de Lima e hizo su cometida en Pariamarca, en el Valle de Casma, donde el agarrido guerrero Ako Tipuca, al mando de 20.000 indios Chimús, esperaba a las tropas incas. Otra gran batalla se produjo en este lugar. Vencieron los incas y Tipuca emprendió la retirada hasta el Valle del Santa, quedándose en Coixco, en espera de Yupanqui, que avanzaba por la altura del Santa Clemencia, y cambió puente para ingresar al Castillo del Inca de Tamborreal. 20.000 indios Chimús en el Castillo del Inca se enfrentaron en feroz lucha, en la que vencieron los Chimús, retirándose los incas nuevamente hasta Paramunga, de donde Yupanqui pidió más refuerzos a su señor padre Pachacute, que hizo necesario que vinieran los refuerzos de Amaru Yupanqui, que se hallaba realizando las conquistas en los valles del Rima, Chancay, Huaraz, Conchuco, Huamachuco y Pataz. Transcurrido cuatro meses, ingresa Amaru al Valle del Santa en compañía de su hermano Tupac, dándose la gran sorpresa con el gran Chimús de Chicama, al mando de 40.000 indios establecía emboscadas en distintos lugares de este valle. Es entonces que se produce la gran batalla que la historia conserva. Tres años duró esta sangrienta apopeya. Yupanqui hizo cortar las acequias de regadíos y destruyó pequeños pueblos, quemó silos de productos alimenticios, etc. El Chimú no pudiendo resistir los continuos combates, se vio obligado a someterse al yugo vencedor, pero los incas los consintieron porque tenían más saber que ellos. Y estamos muy agradecidos, señor Walter, y vamos a seguir viniendo a poder saber otras historias que acá en su libro nos habla también. Estoy a su disposición de ustedes en cualquier momento para hablar sobre lo que más nos fascina y no más nos ilusiona, que es sobre la historia prácticamente de estos pueblos, tanto de Cochco como de Santa. Y lo que más me preocupa es de que la juventud conozca y recapacite la historia de nuestro pueblo, lo ricos que somos en esta historia, en este tipo de cosas, y la valentía que tuvieron esos guerreros que vivieron en estas tierras. Eso es lo que estoy a su disposición. Bueno, así han sido todas las palabras de acá del señor Walter Inostrosa. Estamos con ustedes nuevamente en otra oportunidad para poder explicarles más sobre otros temas muy interesantes a través de la historia, misterios, etc. Ahora se ve todo Cochco, completamente todo Cochco, todo su alrededor y también se ve atrás. Ahí se ve hasta el fondo de lo que tiene que ver con Santa y más allá tiene que ver con Tamborreal. Todo este que está acá ha sido habitado por nuestros ancestros, los Chimús. Por acá han podido caminar, han podido recorrer muchos caminos. Por acá también fue la gran guerra entre los Chimús con los Incas. Se ve todo espectacular. Pueden conocer todo, todo esto. Donde han podido estar acá los Chimús y también los Incas. Vemos acá las piedras que parece que se hubieran sido acomodadas acá. Se ve todo muy interesante. Vamos a subir un poco más. Estamos en la cima, en lo alto. Es una vista espectacular. Y por acá también han podido caminar los Chimús con los Incas. Y tal vez hasta por acá habrá sido la lucha. En realidad no sabemos exactamente dónde han podido estar viviendo exactamente. Pero se supone que en muchos alrededores por acá han estado los Chimús. Y el enfrentamiento fue una masacre muy sangrienta. Bueno, amigos y amigas. Esto ha sido todo por hoy. Ya hemos conocido una parte, un poco, sobre esta cultura, sobre esta cultura Chimú. Que hay mucho más por conocer. Hay mucho más por saber sobre esta cultura. Que falta más descubrimientos todavía. En los pocos descubrimientos que han podido hacer muchas personas. Y acá el señor Walter, que nos ha dado esa oportunidad de poder darnos a conocer un poco más de sus descubrimientos. Y que ha escrito varios libros sobre Cochco. Y en uno de ellos, eso es la historia de los Chimús con los Incas. Y acá estamos. En este cerrito. En este cerro. Que acá es donde fueron sus caminatas. Y acá es donde recorrieron los Incas. Para que puedan luchar con los Chimús. Y acá se ve todo. Todo Cochco. Se ve Santa. Se ve tamborrear. Que todo. Todo esto. Pertenecía a los Chimús. Y los Incas venían a conquistar todas estas tierras por acá.